Muy buenos días. La palabra en la mañana. Correspondiente a este miércoles 4 de abril, año 2023. Leemos hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 13, los versículos 21 y versículos 33 al 38. Nos dice esta palabra. En aquel tiempo, Jesús profundamente conmovido dijo, Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces, él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé un trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, alguno suponía que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me puedes acompañar ahora. Me acompañarás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿Con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Cuando inunda la traición, la noche llega rauda y se adhiere a nuestro ser, como formando parte de esta noche oscura. El evangelista Juan nos remarca lo acontecido en ese momento decisivo de Jesús con los suyos. Son los cercanos de siempre los que le ha acompañado estos últimos años al maestro en ese trasumar de aquí para allá, entre aldeas y ciudades y en las afueras de Israel. Son los próximos los que le van a fallar. Dice el saber popular que quienes traicionan son los amigos. Y ciertamente este decir esconde una gran reflexión del pueblo que siempre es sabio. Son Judas y Pedro quienes decan que las tinieblas le ciernan. Como Pedro y Judas, no estamos exentos tampoco nosotros de las nubes grises que forman torbellinos en torno nuestro y en nuestro derredor. Sigamos el ritmo de esta semana mayor y de modo particular, personal. Hagamos un compromiso con nosotros mismos de transparencia y sinceridad. Que podamos seguir la causa de Jesús, engancharnos en su proyecto y ser fieles a él, aunque los días saciagos nos sugieran el abandono y la traición. Adirámonos firmemente en el Señor. Buenos días. La palabra en la mañana. La palabra en la mañana.